Esa mano mirando al vacío, esos dedos juzgando en la herida, esa liturgia del escalofrío, esa revolución de la desnudación, ese inventario de la buena suerte, ese querer como mi padre que había sabido yo, ese como ese que había sin tan cuantos, ese piso bajado a la muerte, ese trinque no me puede cantar, ese piso bajado a la muerte, ese piso bajado a la muerte, ese piso bajado a la muerte, ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!